Bien, pues en todos bienvenidos a esta presentación del taller virtual de crítica de cine que estaré impartiendo en el próximo mes de febrero. Mi nombre es Fernando Saldaña Benítez, historiador del arte, y el objetivo de este taller es que el participante pueda producir textos de crítica cinematográfica mediante el reconocimiento de sus características históricas, teóricas y estéticas con la finalidad de apreciar y valorar el cine. Este taller está dirigido a todos aquellos interesados en la producción de crítica de cine, en la escritura de crítica cinematográfica. Las fechas en las que se estará impartiendo este taller virtual serán los días jueves del mes de febrero, es decir, los días 2, 9, 16 y 23 de febrero de 2023, en un horario de 17 a 18.30 horas, esto en un horario del centro de México. El costo total de este taller es de 400 pesos, moneda nacional, y al final, quien asista a todas las sesiones y haga las actividades, se le entregará una constancia de participación en este taller. Bien, pues la idea de hacer un taller de crítica de cine es porque específicamente el cine es una de las manifestaciones que tiene más actividad en el campo artístico, es una de las que tiene más actividad en este campo, que cuenta también con una importante presencia, no solamente a nivel de una industria, sino también en las salas de exhibición, en la academia y en los medios de comunicación. Simplemente en México, según datos del Anuario Estadístico de Cine Mexicano, en el año 2020, asistieron a salas de cine 55 millones de personas en los 950 complejos cinematográficos que existen. La crítica, entonces, tiene la función de darle sentido y de actualizar al propio filme dentro del campo de lo artístico. De manera que, en cada visionado, cada vez que observamos una película, el espectador adquiere una experiencia estética con esa obra. Este uso estético le permite también añadirle a la película nuevos sentidos, nuevos significados, completando y actualizando la obra dentro de este conjunto de expresiones cinematográficas. El taller, por lo tanto, se propone como un espacio para que puedan conocer y experimentar, sobre todo, dado que es un taller, la escritura de la crítica cinematográfica, a través de exposiciones y de actividades de reconocimiento, pero también actividades de observación y, por supuesto, de escritura. A través de estas actividades, el participante va a poder conocer los elementos que constituyen una crítica cinematográfica, una crítica de cine, y como producto final del taller, el participante elaborará una crítica a un filme de su elección. Aquí es interesante notar cómo es que la crítica cinematográfica se suele asociar únicamente a una actividad profesional o especializada, como la que podemos encontrar en los medios de comunicación. Me refiero a la televisión, al radio, internet, entre otros. Pero también la crítica es un ejercicio que realiza el espectador común, a partir de este uso estético que hace de la película y que empieza a circular también a diferentes medios, como pueden ser las redes sociales, los blogs, los comentarios, o simplemente una recomendación de persona a persona, adquiriendo entonces también, por ejemplo, en el mercado, objetos que están asociados a cierta película, un objeto, un cartel, algún objeto, y en general también compartiendo con otras personas su experiencia con esa película. Aún sin contar necesariamente con una formación profesional en cuanto a cine, el espectador ya realiza un importante ejercicio de crítica que tiene la función de completar y de actualizar este sentido de la obra desde este punto de vista sociocultural. Por ello es necesario que el participante también desarrolle habilidades para producir sus propias críticas, dándole, por supuesto, los elementos necesarios para ello. Hay que decir que la crítica es fundamental dentro de este círculo que hace posible la obra, no solamente lo que tiene que ver con la preproducción, la producción de un filme, la postproducción y la exhibición. A este proceso, a este círculo, deberá añadírsele también el papel de la crítica, ya decíamos, no en un sentido de la crítica que puede hacer un profesional, sino también como aquel que puede hacer el espectador. ¿Por qué? Porque de alguna manera la idea de la palabra, la misma palabra crítica, pues va a derivar de críticos, es decir, de alguien que juzga algo. Y la crítica entonces va a significar poner algo en crisis, es decir, analizar o estudiar algo para emitir un juicio. De ahí que el taller tenga como objetivo que el participante, independientemente de la formación que tenga o de la experiencia que tenga con el cine, con la visualización de películas, tenga esta experiencia de conocer cómo se elabora una crítica, para que también valore no solamente el ejercicio que se hace de otros críticos, sino, por supuesto, también de la propia película como tal, como una expresión artística. ¿En qué consisten las actividades que se van a hacer en un taller? Bueno, en este taller, sobre todo, va a consistir en tres grandes momentos. El primero será una introducción, donde se presentará cuál es el objetivo de la actividad que se va a realizar, el tema que se va a plantear, después se hará un desarrollo, una exposición de un tema, de manera muy breve y muy concisa, de manera que el participante pueda hacer una actividad práctica y entregar su evidencia en la que va reconociendo, no solamente de escuchar o de mirar la exposición, sino haciendo el mismo participante, ya algunos ejercicios en cada una de las sesiones que van destinados a que finalmente pueda redactar la crítica a un filme de su preferencia. ¿Qué se va a ver en cada una de estas cuatro sesiones que comprende este taller? Bueno, en la sesión número uno estaremos hablando sobre los fundamentos de la crítica y del lenguaje cinematográfico, cuál es la función que tiene la crítica desde el punto de vista social, cultural, cuáles son estos elementos que constituye una crítica, qué debe de llevar, qué elementos son los que compone una crítica cinematográfica y, por supuesto, una revisión muy completa de aquellos códigos con los que cuenta el cine para que el participante pueda irse adentrando al lenguaje de esta expresión que es el cine. Entonces, aquí en esta sesión número uno, el participante va a reconocer en una crítica escrita por otra persona, por un crítico, va a distinguir en esa redacción los elementos que constituye la propia crítica. En la sesión número dos se trabajará sobre la cuestión de la descripción, de qué manera a través de la crítica es fundamental el tener las habilidades para poder describir correctamente lo que estamos observando y cómo es que existen diferentes tipos de descripción y también a través de la observación de un fragmento el participante va a poder hacer un ejercicio, una experimentación de cómo hacer una descripción por escrito de aquello que está observando en la escena propuesta. En la sesión número tres se abordará el tema de los géneros cinematográficos, la narratividad y los personajes en el cine. Es fundamental poder revisar aquello que tiene que ver con los géneros cinematográficos, cuáles son sus clasificaciones y cuál es también la variabilidad que presenta a partir de cada obra cinematográfica. También cómo es que el cine nos cuenta una historia, por lo tanto presenta una narrativa, y cómo es que esta narrativa presenta también unidades y estructuras muy concretas, muy específicas. Finalmente, se revisará algunas características que nos van a permitir revisar o analizar la cuestión de los personajes. Aquí también el participante va a hacer una actividad práctica en la que deberá identificar el género y la estructura narrativa de un cortometraje a través de su visionado. Y finalmente, en la sesión número cuatro, llegará a su culminación todo este proceso de prácticas y de, por supuesto, ir seleccionando el filme de su preferencia e ir iniciando la redacción. En la cuarta sesión ya será de manera específica, dedicada a la escritura de su crítica o al pulimiento, digamos, de esta crítica que ha estado desarrollando durante todo este mes, durante el mes de febrero, que estará siendo la duración de este taller. En esa cuarta sesión, consistirá en la escritura de una crítica y en tiempo real, un servidor y los participantes estaremos intercambiando ideas, estaremos revisando los avances de cómo van redactando su propia crítica y iremos revisando e iremos trabajando la escritura final de su crítica cinematográfica. La idea es que al final de este mes de taller, el participante pueda tener una crítica escrita y que pueda tener la experiencia de haber trabajado en esto. De manera que esa es la propuesta de este taller que ya va para su cuarta edición, cuatro ocasiones en que hemos estado presentando esta posibilidad de hacer los talleres. Les repito entonces, ya para finalizar esta presentación, recordarles los datos generales de este taller. Se trata del taller virtual de crítica de cine que estaré impartiendo y cuyo objetivo es que el participante produzca textos de crítica cinematográfica mediante el reconocimiento de características de la propia crítica, características históricas, teóricas, estéticas, con la finalidad de poder apreciar y de valorar el cine. Está dirigido a todos aquellos interesados en la producción de crítica cinematográfica y se va a llevar a cabo en el mes de febrero, los días jueves 2, 9, 16 y 23 de febrero de 2023 en un horario de 17 a 18.30 horas, hora del centro de México, con un costo total de 400 pesos y al finalizar las cuatro sesiones, aquellos que culminen con su asistencia y la entrega de sus actividades, se les entregará una constancia de haber participado en este taller. ¡Gracias! ¡Gracias!